para quiénes somos del interior y para lo que sabemos lo que significa la conectividad y la interconectividad a través de las líneas aéreas, no podemos dejar de estar comprometidos con un símbolo como el símbolo de Palomar y decir que sentimos una enorme angustia de ver que esta gestión de este nuevo gobierno está en la búsqueda de la destrucción de las cosas que le hacen bien a la Argentina y solamente por tener un rebachismo político. Íbamos a Palomar con nuestro bolso a través de un tren, llegábamos a este aeropuerto sencillo pero totalmente adaptado a las necesidades del pasajero y nos tomábamos un vuelo locosa por bajos costos y que volábamos de una forma tan agradable a tantos lugares que antes nos parecía casi imposible poderlo hacer de esta forma, ¿no? Bueno, todos estos señores que hoy nos gobiernan creen que van a llevarlo puesto y creen que los argentinos no vamos a reaccionar ante estos atropellos que estamos viviendo, ¿no? Así que esto hace que redoblemos el compromiso, ¿no? De decir, esto que nos hizo tanto bien, esto que significa el nombre Palomar debemos defenderlo entre todos y hacer ver que no va a ser tan fácil volver hacia atrás.